Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Lidia y bueno en el vídeo de hoy vamos a tener por fin el vídeo esperado que os dije hace unos cuantos vídeos de abrigos y chaquetitas del pool y nada, como os dije en el vídeo del Stradivarius, que los voy a dejar por aquí y por aquí arriba si no lo habéis visto, que la verdad es que también hay abrigos y chaquetas chulísimos como siempre cuando grabo Stradivarius lo suelo juntar con pool o pool con Stradivarius, las dos cosillas juntas y la cuestión es que ahora como tienen tanta variedad de chaquetas y de abrigos y no quería que se hiciera un vídeo largísimo, os lo he dividido en dos partes, Stradivarius por un lado y pool por otro, así que hoy toca pool que Stradivarius ya está puesto y nada, han sacado abrigos chulísimos, así que os voy a dejar con el vídeo ya para que no se haga muy muy largo deciros antes que si os gusta no os olvidéis de dejarme un like muy grande y de suscribiros al canal porque ya veis que hay vídeos parecidos, vídeos chulísimos que nos gustan a todas de ver las cosas nuevas que hay en tienda, voy a seguir subiendo todas las semanas, así que si no os los queréis perder pues echadme un manito arriba y en el botón de subscribe para no perderoslos y nada más chicas, os dejo con el vídeo lo primero que vi en pool fue esta chaqueta de polipiel que como veis están muy en tendencia, se llevan en muchas tiendas, os las he enseñado tanto en Zara como en Stradivarius y la verdad es que está en negro, es así como una mini bomber, es muy mona, la verdad es que me gustó bastante y estaba súper bien de precio por 35 euros ¡Suscríbete al canal! también están súper en tendencia las de los abrigos de pelo, hay en todas partes y la verdad es que yo tengo uno negro del año pasado que me lo pongo un montón y es súper similar a este, son súper chulos, súper cómodos y la verdad es que abrigan muchísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! también están súper en tendencia este tipo de chaqueta así cortita, súper abullonada, súper gordita de este material así súper chulo que es impermeable supongo y la verdad es que en pool hay en varios tonos, este a mí me flipó en color in cheese es súper chulo este moradito, mirad qué bonito es y la verdad es que no están mal de precio, están por 35 y abrigan un montón también ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pero como siempre os enseño lo que llevo puesto y como lo grabé el mismo día que hice el vídeo del pool... del strand perdón pues llevaba lo mismo este precioso jersey chulísimo que es vamos precioso que os encantó además a todas y el pantalón de polipiel y unas zapatillas y como no me iba a probar una de estas que están así en tendencia y son monísimas y me probé esta de aquí, mirad que bonita es no sé si se aprecia en cámara pero tiene como mini brillos por toda la chaqueta, súper chulos no sé, es preciosa, es súper súper bonita me encantó y la verdad es que es súper calentita me está basando con el jersey y eso en el probador y además me gustó también el cuello que es así bastante alto porque no me gusta llevar bufandas en invierno porque siento que me ahogan así que me encantan ese tipo de cuello que son altos sin tener que ir con bufanda mirad que bonita este abrigo largo o sea tres cuartos es, qué bonito es o sea es precioso, me encantó la verdad no soy, ya sabes que no soy de llevar este tipo de abrigos pero es que este me enamoró, me gustó muchísimo y eso que es bastante sosín porque es pues eso de un color bastante pues neutro iba a decir pero neutro no es, es un color bastante pues eso, sosito pero es súper mono la verdad es que me gustó un montón como sienta de hecho tengo una foto que la subí a Instagram que me encanta como salí con el abrigo me pega súper bien con el color del pelo así que me encanta, me gusta un montón y me probé otro de estos así tipo bomberita y le digo bomber pero no creo que se llame bomber pero bueno yo le digo bomber y me probé este que este también me gustó un montón además tenía como este adaptador o no sé cómo se llaman cuerdecitas que te lo podías apretar abajo así que no te entra aire supongo que es para eso para que no te entre mucho aire si está muy suelta así que genial y la verdad es que este color también me gustó un montón es súper chula y es súper abrigadita y además es que es monísima o sea súper bonita, súper bonita esta también me gustó un montón y la verdad es que yo ya os comenté en el otro vídeo no quiero ser pesada pero ya os lo comenté tengo una en rosa que me la pongo mucho del año pasado del Zara y la verdad es que está en negro, me flipó me gustó muchísimo mirad las mangas, qué bonitas con el dobladillo de pelo con el detalle de piel así, polipiel pero los detalles que tiene tiene muchos detalles súper chulos y la verdad es que sientan genial no son tan grandotas como las otras y la verdad es que abrigan muchísimo porque vienen forraditas enteras y es una pasada, son súper chulas luego me probé una de estas de aquí que estas además me habéis puesto mucho en comentarios que os gustan este tipo de abriguitos chaquetitas que son así de doble faz para poder llevarlas de dos formas diferentes y le encontré esta de aquí que tiene por un lado el pelo que tanto se lleva también este año es así cortita, tiene capucha y la verdad es que es bastante mona así en blanco, súper bonita y esta es la parte de por dentro que también es clarita, claro y es así como tipo más impermeable más lisa y la verdad es que también me gusta por este otro lado que os parece a vosotras bueno y aquí va mi favorita de todas las que me he probado que la dejo para el final y la verdad es que me encantó mirad que bonita este, que bonito este abriguito así en negro, con blanquito con los botones así en el centro también es súper, súper, súper chulo la verdad es que me encantó este seguramente para el Black Friday caiga porque es que me encanta y ya está y ya está bueno chicas pues este ha sido el vídeo de hoy la verdad es que me ha sorprendido porque últimamente me encantan las cosas que saca Pull la verdad es que son chulísimas me gustan mucho hay de muchos estilos y la verdad es que el mío encaja un poquito en los estilos que saca últimamente Pull me gusta casi todo de hecho de hecho en el vídeo de jersey que también os lo voy a dejar por aquí arriba también me gustaron más los de Pull que los de Stradivarius así que tienen cosas últimamente muy, 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 muy chulas y nada, a mí en cuanto a los abrigos que hemos visto la verdad es que me han gustado todos las chaquetitas cortas que vienen ahora así grandotas por arriba bien abrigaditas me encantan con esos colores que tienen la verdad es que los han sacado en varios tonos y los tonos así iridescentes que tienen así el moradito, el lila por ejemplo es precioso es súper bonito para diario me encanta y los abriguitos largos también para un poquito más de vestir o para gente que es un poco más seria y le gusta vestir pues es un poquito más formal pues como veis también hay y tanto el abrigo marroncito como que es tres cuartos un poquito menos de tres cuartos porque es, no sé, un tres cuartos es más o menos y el de pata de gallo son preciosos los dos también súper chulos y como os digo en todos los vídeos los precios están súper bien y dentro de nada tenemos a la vuelta de la esquina el Black Friday que bajarán más seguramente así que genial y eso chicas que a mí la verdad es que los abrigos pues me encantan y como veis tengo bastantes pero aún así me sigue gustando ir a ver lo que hay lo que es tendencia ahora mismo y pues eso, lo que nos gusta a todas y no he parado de decir y en todo el final del vídeo pero bueno siempre tengo que tener alguna coletilla porque sí pues eso chicas espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido que al final para eso los hago para entreteneros para que pasemos un buen rato para ver las tendencias que hay ahora mismo en tienda las cosas tan chulas que hay porque sé que a muchas de vosotras os agobia ir a las tiendas no os gusta o estáis en confinamiento y no podéis ir pues a mí que me encanta ir y la verdad es que incluso antes de hacer los vídeos iba mucho por las tiendas porque a mí me relaja y me sienta bien me gusta ir y me gusta ver lo que tienen entonces pues si encima luego os lo puedo enseñar y podemos verlo juntas y que a vosotras os guste pues mejor que mejor todavía y nada muchas gracias por todo el apoyo que me dais siempre la verdad es que estoy encantada de que estéis ahí muchísimas gracias y nada no os olvidéis de dejarme un like muy grande si os ha gustado el vídeo de suscribiros porque como os digo van a venir más vídeos parecidos y eso chicas que tengo también el instagram por si queréis echarme un vistacillo por allí voy subiendo pues fotitos de diario más cosillas más cotidianas si estamos más en contacto alguna ya ha tomado contacto conmigo por el instagram y la verdad es que me encanta hablar con vosotras tanto por comentarios de aquí de youtube como por el instagram no os cortéis nunca de escribirme porque a mí me encanta charlar con vosotras y nada que tengo también el instagram y el tiktok tengo ya todo todo completo aunque en el tiktok a veces pues me da menos tiempo de dedicarle tiempo pues bueno ahí lo tengo y allí voy subiendo pues cuando puedo vídeos cotidianos de vlogs más que otra cosa si queréis echarle un vistacillo pues también lo tenéis ahí disponible que allí también tenéis vídeos con los perros con ales bueno un poquito más de la vida diaria y de outfits que llevo todos los días y cosillas por el estilo así que bueno si queréis echarle un ojillo ahí lo tenéis que se llama duquesa de la moda como el canal y ya está acabo no voy a ser pesada y voy a acabar porque siempre hago finales de vídeos muy largos pues eso chicas un besito muy grande y que paséis una muy buena semana y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!